Esto es parte de una práctica del Municipal Pérez Celedón en su recta final antes del debut contra Zaprisa. El entendimiento de aspectos que vino a cambiar el técnico Luis Marín fue uno de los principales desafíos para el cuerpo técnico en pretemporada. En las primeras semanas por supuesto que hubo un poco de resistencia por el tema de que se estaban cambiando algunas cosas, pero poco a poco yo creo que los muchachos han ido entendiendo, han ido asimilando y sobre todo han ido aplicando los conceptos que el profe les ha inculcado. A cinco días para el comienzo de la apertura el equipo está listo. Y nos sentimos muy optimistas de cara a este inicio, sabemos que enfrentamos a un muy buen equipo como es el Deportivo Zaprisa, pero queremos cambiar la mentalidad, queremos hacer cosas diferentes acá en Pérez Celedón y bueno, Dios primero que el próximo miércoles podamos empezar bien el torneo. La juventud dentro del equipo generaleño es otro aspecto que destacó Wallace. Los muchachos son los que nos regalan esa intensidad, esas ganas, pero también hay que orientarlo, yo creo que aquí hay mucha gente joven, pero también hay gente de experiencia que también les aconsejo, les orienta y eso ha sido muy positivo para nosotros, a pesar de que el grupo joven yo creo que hay calidad y ellos tienen que creer en ellos y demostrarlo en la cancha, para eso estamos trabajando y yo siento que vamos por buen camino. El Pérez debuta el próximo miércoles.